¿Nos vamos a hacer los sorprendidos por lo que le pasa al Palancas? En fin, vamos a hablar del tema. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Vodmadridista de Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. En este canal hemos hecho ya algunos vídeos sobre todo este asunto de las palancas del FC Barcelona. Hemos avisado que son patadas hacia adelante, que son manotazos de ahogado en busca de un asidero flotador que no tiene por qué llegar de esta manera, que es claramente la actuación de una junta directiva irresponsable, que en lugar de hacer acto de constricción y de conciencia y decidir moverse dentro de los parámetros de los que siempre han presumido, cantera, etc., haberse recluido en ese asunto, pues buscan cómo salir hacia adelante de alguna manera milagrosa y siempre sacando conejos de chisteras hasta que se dan cuenta que la chistera está vacía y todo es el truco de sacar el mismo conejo una y otra vez. Y esto es lo que ha sucedido con el asunto de Barça Studios, ese negocio fabuloso que al parecer vale 400 millones de euros, algo de la nada, que no tiene ningún tipo de activo real, no tiene ningún tipo de activo físico, ni equipos, ni por supuesto bienes, ni nada por el estilo, sino solo derechos de algún tipo de... pues no se sabe muy bien qué producto o qué creen que en el futuro podrá funcionar, como los NFTs, que más o menos se han demostrado que han quedado un poco burbujeantes, por no decir pinchaos, vamos, cuál condón de adolescente. Luego todo el concepto del metaverso y cosas absolutamente digitales, etéreas, que no se sabe muy bien lo que pueden llegar a valer, pero que evidentemente parece muy sospechoso que se puedan valorar así alegremente en 400 millones de euros, porque 400 millones de euros es lo que se supone que va a poder ingresar a pleno rendimiento pues un activo tan potente como el Estadio Santiago Bernabéu. Estamos hablando de una inversión de casi 2.000 millones de euros para poder generar unos 400 millones al año. Así que imaginaros lo que debe ser o lo que debería ser Barça Estudios, porque ¿para qué coño vas a invertir 2.000 millones en un estadio si te puedes inventar un rollo sobre NFTs y metaverso y conceptos digitales para ingresar básicamente lo mismo que te va a dar un estadio de una inversión inmobiliaria de 2.000 millones de euros? Esto no tiene ninguna lógica. Y todos sabíamos que estas palancas pues eran muy raras. También incluso ya el solo hecho de ver quiénes eran los socios que entraban a participar en ellas, pues eso, Rouris con Orfeus Media o los de socios.com que también son patrocinadores, socios, amiguetes de El Barcelona, extraños inversores anónimos desde Chipre que nadie sabe exactamente quiénes son y luego pues los pardillos de Libero a los que alguien aparentemente les engañó diciendo que esto era la caraba y media y que aquí se podía meter dinero a saco porque iba a ser una superinversión. Entonces, la verdad es que todo esto olía, apestaba a artificio contable como todo lo que ha venido haciendo el Barcelona desde hace tiempo a vista y paciencia del señor Tebas, que es el que debería haber supervisado todo. De hecho, el Barcelona no debería haber llegado a esta situación si los encargados de hacer la supervisión para que nada de esto sucediera, como eran los señores de la liga, de llevar el control de las cuentas y que no me digan que no las conocían porque las conocían al dedillo, insisto, el señor Tebas cuando Messi quiso ejercer aquel burofax y decir que se iba de la liga, conocía perfectamente las cifras, las fechas y todo del contrato de Lionel Messi y como conocía ese, conocía todo el resto de las cosas. Los traspasos Pjanic-Arthur, Cilesen, todo aquello que a la Juve le ha costado puntos y le ha costado salirse de campeonatos, incluso descensos de categoría y al Barcelona no le cuesta nada porque, como todos conocemos, la liga la controla. Un señor que tiene metido en la cabeza que debe existir esa rivalidad Real Madrid-Barcelona para que el producto valga de alguna manera. Sin darse cuenta que si la haces artificialmente y permitiendo que uno se salte las normas mientras que el resto las cumple a rajatabla, pues realmente no estás creando una competición interesante sino algo falso que a la gente termina apestándole y termina alejándose de ello. Y por eso yo decía que el Barcelona me resulta un incomodísimo compañero de viaje no solo en la liga sino también en la Superliga y en cualquier otro proyecto donde se metan porque cosas como esta van a ir saliendo. No son, no tienen directivos sensatos que funcionen bajo criterios empresariales, no. Tienen gente alocada que lo único que busca es salir hacia adelante hasta ver cómo llega el próximo flotador al que agarrarse y ver si es el definitivo. Y el caso es que ahora parecen haber encontrado el definitivo que sería el de la Superliga. Si el proyecto Superliga sale adelante, ya lo dijo Marciria en una entrevista que le hicieron en el canal de Pepe Collins que fue fantástica, muy bien realizada y él estaba entusiasmado y diciendo si sale lo de la Superliga se acabó en un año todo el rollo, todos los problemas financieros del Barcelona y yo entiendo que seguramente que sí porque entrar en la Superliga y como miembro fundador puede suponer unos ingresos muy muy interesantes que si ya imaginaros se han logrado vender algo tan ficticio, tan etéreo como las bobadas del metaverso y los NFTs de Barça Studios por 400 millones pues imaginad lo que vale realmente ser parte de la Superliga y de la plataforma Unify y de todo lo que a través de ella se va a poder generar para los clubes porque los clubes van a poder tener pues su tienda, se van a poder hacer microtransacciones de cositas, estos mismos NFTs que ahora pretenden vender como Barça Studios se podrían manejar a través de la plataforma Unify de una forma mucho más abierta y mucho más potente y con un mercado mayor. Aquí el valor que puede llegar a tener el Barcelona si el proyecto Superliga va como debe de ir pues efectivamente les sacaría de cualquier problema de deuda y sin embargo vemos que de nuevo están metidos en estos jaleos de querer montar trapicheos, extrañas historias inscribir jugadores haciéndose autocesiones porque ya el jugador es tuyo pero no lo puedes inscribir como compra sino que lo tienes que inscribir como cesión. En fin, una serie de cuestiones absolutamente delirantes como lo que les está pasando con el Vitor Roque este. Pero claro, no tienen una infraestructura como la que tiene el City, que tiene 5, 6, 7, 10 clubes alrededor del mundo en los que ellos sí pueden comprar un Vitor Roque, vendérselo al Girona de turno y que el Girona les haga la cesión al Manchester City y así saltarse este tipo de normas. Que alguien quiera hacer trampas pues es algo con lo que debes contar en el mundo del deporte o en el mundo o la sociedad en general. Lo que tienes que hacer es tener a los agentes de control lo suficientemente pulcros y entrenados como para no admitir que esas trampas se lleven a cabo. Aquí el problema es que el Barça quiere salirse de rositas de una situación en la que ellos mismos se han metido, yo insisto, con la complicidad de los que miraban hacia otro lado como mínimo si es que no les enseñaban a ver cómo encontrar los vericuetos por los que hacer que la normativa no les aplicase como debería aplicarse y al final toda esta circunstancia pues lo que hace es perjudicar a todos, a todos los que están en la competición y luego vendrán a decir que la culpa es del Madrid, que la culpa es de los que hacen las cosas bien en lugar de los que las hacen mal y los que toleran que se haga mal. Hasta ahora la opinión pública de todo esto ha sido controlada y comprada pues a base de controlar los medios tradicionales que eran fácil de manejar porque son pocos y fácilmente manipulables a cambio de canonjías, de entrevistas, de publicidades, de otra serie de cuestiones o de tener periodistas en nómina y ahora esto ya no sucede. ¿Por qué? Porque hay una especie de periodismo ciudadano independiente que formamos los youtubers, las redes sociales y la gente que explicamos de otra manera la situación todavía no tenemos el poder ni el alcance que tienen los medios tradicionales y por eso la opinión pública sigue con alguna duda que otra sobre esta situación pero el caso es que ya no se pueden ir de rositas, ya no pueden andar inscribiendo cualquier cosa sin que haya un cuestionamiento real y formado con un criterio y con argumentos basados en la realidad y sin tratar de perjudicar ni ir con bufandeos que se están haciendo pues eso desde medios independientes, desde redes sociales y desde canales de YouTube. Así que es muy importante que vosotros que sois los que consumís este contenido hagáis que este contenido se difunda mucho más allá del alcance inicial que tenemos en estos canales que se multiplique el alcance para que llegue a más personas y al final la gente no admita todo este tipo de cuestiones con la misma facilidad que lo ha estado admitiendo hasta la irrupción de estos canales. Hemos vivido manipulados con una opinión publicada que no era la opinión pública sino que manipulaba la opinión pública que terminaba generando un relato que además ha sido muy perjudicial para el Real Madrid y que incluso ahora vemos que ha tenido tanto calado que incluso en el momento en que se ha descubierto todo el asunto del caso Negreira por ejemplo sigue habiendo gente que tiene en la cabeza que esto es el Madrid y el Barcelona o los grandes y no quieren darse cuenta de que el Madrid es el primero de los perjudicados en todo este asunto y que además es la víctima en todo esto y nos quieren hacer aparecer como que fuéramos parte de los verdugos o parte del problema y la realidad es que necesitamos vuestra ayuda, la de todos los que estáis viendo estos canales para que le deis difusión a todo este contenido y podamos llegar a mucha más gente e impidamos que se sigan cometiendo este tipo de tropelías sin ningún tipo de consecuencia para los que las cometen. Me interesa conocer vuestra opinión, dejádmela aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado insisto, compartidlo en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho hasta el próximo vídeo ¡Chao! ¡A la Madrid! Os recuerdo que habrá directo después del partido contra el Mallorca por supuesto, primer directo de 2024 os espero a todos que hablaremos de este y de muchos otros temas que promete ser muy muy interesante este año sin centrales, sin fichajes, con Mbappés, con lo que ya veremos os espero a todos en el directo